¿Qué es la situación de los problemas que atravesamos? ¿Qué es la situación de los problemas que atravesamos? ¿Qué es la situación de los problemas que atravesamos? ¿Qué es la situación de los problemas que atravesamos? ¿Qué es la situación de los problemas que atravesamos? ¿Qué es la situación de los problemas que atravesamos? ¿Qué es la situación de los problemas que atravesamos? ¿Qué es la situación de los problemas que atravesamos? ¿Qué es la situación de los problemas que atravesamos? ¿Qué es la situación de los problemas que atravesamos? Y también nosotros como universidad tenemos una aportación estatal de un 14%, muy lejos de la media nacional, pero también complicado porque el propio estado se encuentra en situaciones complejas. En tal sentido, pues las amenazas que tenemos las universidades, como es la inestabilidad económica, la insuficiencia presupuestal, pues nos impide llevar a cabo las funciones sustantivas que tenemos todas las universidades. De ahí el reto que tenemos para encontrar nuevos esquemas de gestión, más innovadores, hacer este frente común, lograr la actualización de nuestros marcos normativos, lograr también una vinculación más cercana con nuestros sectores productivo y social. Un problema fuertísimo, sin duda, son fondos de pensiones y jubilaciones, que también es un factor común en nuestras instituciones. Y por otro lado, también la obligación social que tenemos en la transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, pues creo que son los temas que tenemos que abordar en foros como este. Por tal motivo, pues yo aplaudo mucho la iniciativa, agradezco de nueva cuenta al rector Antonio Guzmán, que nos hizo esta invitación, y sin duda aplaudo esta iniciativa. Muchas gracias.